Nos vamos con esto, algo bien romántico para todos ustedes, puro Twins Culiacán se llama Mi todo, los reyes de Sinaloa, contigo A mi gran amor le dedico esta canción A esa niña que me ha robado el corazón A mi gran amor le dedico esta canción A esa niña que me ha robado el corazón Yo le quiero dar lo mejor que hay en mí Para que a Milán siempre sea muy feliz Sé que yo no soy de los hombres el mejor El mejor no soy para merecer su amor Más seguro estoy que soy quien te quiere más Y que de su lado no me voy a ir jamás, jamás, jamás Te quiero, te amo Cuando tú estás extraño Tú eres mi todo, mi amor Y yo te adoro, te adoro Sé que yo no soy de los hombres el mejor El mejor no soy para merecer su amor Más seguro estoy que soy de los hombres el mejor Más seguro estoy que soy quien te quiere más Y que de su lado, jamás, 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 jamás Y que de su lado no me voy a ir jamás, jamás, jamás Te adoro Te adoro Con cariño para ustedes, los reyes de Sinaloa Contigo 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 Gracias.